hola buenas noches a todos en el día de hoy nos encontramos con dos especialistas gastroenterólogos mexicanos quienes nos van a acompañar a hablar sobre un tema de muy actualidad sobre la utilidad de pic caps en los trastornos relacionados a enfermedades asociadas al ácido como también en la utilidad de los pic caps en el tratamiento helicobacter pylori para hoy tenemos dos invitados el primero el doctor miguel valdovinos que lo voy a presentar el doctor miguel valdovinos es médico de la universidad de la salle méxico médico gastroenterólogo de la unan fellow de la clínica mayo en rochester en minnesota actualmente es jefe del servicio de neuro gastroenterología del instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán en ciudad de méxico y recientemente fue nombrado maestro de la gastroenterología en latinoamericana por la opje adicionalmente tenemos al doctor francisco huerta que es gastroenterólogo endoscopista y neuro gastroenterólogo jefe de gastroenterología del hospital ángeles torreón es presidente también de la asociación mexicana gastroenterología y es presidente del consejo mexicano de gastroenterología buenas noches doctores cómo están hola fabián buenas noches hola buenas noches paco ok mi nombre es fabián juliado yo soy médico internista gastroenterólogo trabajo en el hospital pablo togón uribe en la ciudad de medellín y actualmente soy el presidente de la asociación colombiana de gastroenterología bueno para entrar en calor un poco con este tema yo quisiera preguntarle al doctor valdovinos teniendo en cuenta estos nuevos adelantos de la ciencia en estos nuevos tratamientos que están saliendo para manejar estas enfermedades asociadas a la producción de ácido cómo ha sido la evolución desde desde que usted gastroenterólogo en cuanto al tratamiento de estas patologías o sea cómo empezó cómo se manejaban inicialmente y cómo ha visto como como la evolución del tratamiento de esta enfermedad a lo largo de los años doctor valdovinos bueno yo desde que estudiaba medicina las enfermedades relacionadas con el ácido empezamos a tratarlas con la famosa dieta de cipi verdad y usábamos anticolinérgicos posteriormente en los 70s vino el advenimiento de los antagonistas de los receptores h2 el primero la simetidina después la la famotidina ranitidina la anisatidina etcétera y posteriormente a fines de los 80 aparece el omeprazol que es un gran abranse en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido y posteriormente los otros ibpes de liberación retardada como son pantoprazol rabeprazol lanzoprazol y los de liberación dual retardada como es el texlanzoprazol y finalmente en los últimos cinco años se ha desarrollado esta nueva clase terapéutica que son los pickups o los bloqueadores competitivos del ácido que inhiben la unión con el potasio y esto produce una inhibición de la secreción de ácido de tal forma que esta es la evolución del tratamiento farmacológico a grandes rasgos de las enfermedades relacionadas con el ácido y que ahora tenemos medicamentos que sin duda cambiarán el pronóstico de los pacientes que tienen este tipo de padecimientos muy interesante doctor valdovino como se ha ayudado toda toda esa evolución es y desde los ibpes hasta ahora te lo dice desde hace apenas cinco años se viene hablando de los picados o sea duramos mucho tiempo con los ibpes y hasta ahora sale un nuevo mecanismo de acción para tratar esta patología yo quisiera preguntarle al doctor francisco huerta cómo ha sido la evolución también con 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 los años pues que no es tan tan antiguo con respecto al tratamiento el icobacter pelo y que le ha tocado usted desde que se formó como médico pues gastroenterólogo en fin cómo le ha tocado esta evolución de estos tipos de tratamiento en los esos pacientes y bueno afortunadamente si nos ha tocado poder vivir la evolución no solamente de los medicamentos relacionados al control del ácido sino ahora también desde el descubrimiento de la bacteria del helicobacter pylori como colonizador del estómago habitual y productor de enfermedad dulcerosa y de otros problemas como hemos ido desde inicialmente los tratamientos cuádruples a base de metronidazol tetraciclinas bismuto y medicamentos bloqueadores del ácido para después por los efectos colaterales de estos mismos medicamentos que eran difíciles de tomar por algunas personas intolerantes sobre todo a metronidazol pasar a las triples terapias a base de claritromicina de amoxicilina continuar con los inhibidores de la bomba de protones después tratar de establecer cuál era el número de días óptimo para lograr la mayor tasa de erradicación se han probado 7 10 14 días parece ser que 14 digas día sigue siendo aún en nuestros días la mejor cantidad de días para lograr la erradicación y después empezaron a aparecer las resistencias a los medicamentos las resistencias bacterianas y los consensos sobre todo el demás dice que cuando ya se rebasa el 12 o el 15 por ciento de resistencia bacteriana en este caso del helicobacter a uno de los antibióticos se deben dejar de utilizar muchas veces esto es por la mala prescripción de los medicamentos porque los pacientes dejan los tratamientos a la mitad y se han ido creando resistencias bacterianas por lo que ahora todo ha dado vuelta y parece ser que estamos regresando otra vez a los a las terapias cuádruples precisamente para tratar de erradicar esto los picas vienen a tener un papel muy importante porque se ha visto que a mayor cantidad de su presión ácida pudiera aumentarse un poco el porcentaje de erradicación porque favorece la mejor acción antimicrobiana contra el helicobacter pylori y así es donde estamos ahorita esperamos que los picas nos ayuden en este futuro cercano a poder tener mejores controles de erradicación del helicobacter pylori excelente doctor huerta si definitivamente ha cambiado un poco y lo que usted dice no progresivamente más días progresivamente más antibióticos dentro de los esquemas de tratamiento lo cual de pronto la adherencia y la tolerabilidad de los pacientes puede 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 afectarse no pero definitivamente por las tasas de d de resistencia que ha tenido en nuestros países sobre todo tan alta helicobacter pylori pesan yo creo que nos han llevado a escoger estos tratamientos como tan 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 duros a veces para los pacientes no yo quisiera hacer una una pregunta al doctor valdovinos a veces nos cuesta un poco como entender en qué se diferencia el mecanismo de acción de los inhibidores de bomba de protones con respecto al al mecanismo de acción de los pick up así como 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 para dummies como 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 explicaría usted en una forma pues muy 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 simple de pronto sencilla de cómo se pueden diferenciar esto este mecanismo de acción cuál cuál sería la diferencia si bueno en forma muy sencilla los inhibidores de bomba de protones hacen enlaces disulfuros covalentes irreversibles con la bomba de hidrógeno potasio ATP asa es una unión irreversible mientras que los pick ups lo que hacen es unirse al enlace del potasio en la bomba de protones de tal forma esto lo hace de manera competitiva y en forma reversible de tal manera que al bloquear el potasio no se puede intercambiar por hidrógeno y por lo tanto no se puede formar el ácido esto de reversibilidad de irreversibilidad es muy importante de una manera sencilla yo lo puedo explicar si vamos a un baile o a una fiesta si vamos a una fiesta y vamos con la esposa tenemos una unión irreversible por lo tanto solamente podemos bailar con la esposa en el baile si mientras que el pick up el pick up va soltero y puede bailar con cualquiera de las personas que están en el baile porque porque tiene una unión reversible de tal forma que cuando usamos un ibp esa esa dosis de ibp sólo va a bloquear aproximadamente el 70 por ciento de las bombas de protones activas que se han activado con la ingesta de alimento pero ese dos esa dosis de ibp no va a poder actuar sobre la síntesis de otras bombas de protones que se activan a lo largo del día de tal forma que dejan de inhibir aproximadamente un 20 por ciento de las bombas activas en un día mientras que los pick ups pueden y pueden desactivar a las bombas de protones después de una sola dosis pero el pick up se mantiene en el espacio ácido de la célula parietal y si se sintetizan a lo largo del día nuevas bombas de protones pueden ser también inhibidas este es el concepto de reversibilidad e irreversibilidad de los ibps y de los pick ups y en eso radica de manera importante el efecto inmediato de los pick ups aproximadamente por ejemplo con tegoprasam que es el que tenemos disponible en méxico a la media hora de administrada esa dosis se eleva el ph por arriba de 4 y ese efecto dura sostenidamente durante las 24 horas desde la primera dosis se alcanza la máxima inhibición de ácidos mientras que con un ibp necesitamos aproximadamente de 5 a 7 días de dosis cotidiana de ibp para lograr la máxima inhibición de ácido esto hace una diferencia muy importante en rapidez de acción en potencia y en efecto de inhibición del ácido excelente excelente yo creo que nunca se nos va a olvidar el ejemplo del que va con la esposa y el que va soltero a una fiesta excelente excelente en clic ejemplificación ok teniendo en cuenta este mecanismo de acción doctor huerta este qué ventaja le verías de los pica comparado con los ibps este teniendo en cuenta ese mecanismo de acción bueno realmente esto es uno de los de los grandes atributos de esta nueva clase terapéutica porque realmente son muy rápidos el doctor valdovinos ya le ha tocado probar esto en vivo y me había contado como en tiempo real con un catéter de ph colocado en el estómago puede realmente ver de una manera objetiva y segura como el ph del estómago cambia a la media hora prácticamente desde que se ingirió el pica en méxico no sé si en otras partes pero en méxico los pacientes son muy dados a en lugar de utilizar un antiácido para los síntomas ya sea de reflujo dispépticos tomarse un omeprazol en ese momento y ya nos acaba de decir el doctor valdovinos cómo pueden tardar hasta 5 a 7 días los inhibidores de bomba de protones en tener su mejor efecto esto es probablemente un buen efecto placebo este el pica nos va a dar esa ventaja real de que realmente en el momento en que se tome a la media hora o a la hora el paciente ya va a estar teniendo una verdadera supresión de ácido además como esto generalmente se hace con los fines de semana o cuando estamos en alguna comida o tomando alcohol pues tampoco va a haber mucho problema porque los alimentos vayan a interferir con la absorción o con la vida media del medicamento que además esa es otra cosa la vida media prolongada del medicamento de casi nueve horas comparada con los ibps que son de una hora hora y media le puede asegurar que tiene mejor control de ácido durante la noche entonces realmente si tienen muchas muchas ventajas y no solamente en el papel sino ya lo estamos viendo en los pacientes en la vida real de cómo realmente están teniendo mayores ventajas terapéuticas excelente excelente yo creo que esa parte es muy buena es suma cierto adiciona a veces esto se han hecho estudios que la relación de los inhibidores de macrotones con el tiempo de la comida y casi que el porcentaje de pacientes juiciosos que se lo toman los 20 30 minutos antes de las comidas es muy raro mucha gente se lo toma en la noche antes de acostarse otros apenas se levantan y yo creo que que esto va a tener mucha repercusión y ventaja para para la mejoría de los pacientes con este tipo de patologías inicialmente doctor valdovino la pregunta típica los pacientes dicen bueno me puedo tomar el pick ups en ayunas si se me olvida tomarlo en ayunas cuánto tiempo antes del desayuno puede ser después del desayuno primera pregunta los pick ups no requieren de una dosis asociada con la ingesta de alimentos como es el caso de los ibps de tal manera que lo pueden tomar a cualquier momento del día no hay interacción con la ingesta de alimentos y su efecto no se modifica con la el horario de la toma del medicamento en relación con los alimentos bueno segunda pregunta se ha encontrado que algunos ibp pueden tener interacción medicamentosa con medicamento por ejemplo clopidogrel en este caso de los pick ups existe alguna interacción medicamentosa con algún medicamento con la droga tiroides con alguno de estos antiagregantes que sea lo que hay de cierto con esto los pick ups a diferencia de los ibps se metabolizan por el citocromo p450 liso enzima 3 a 4 y por lo tanto no hay polimorfismos que hagan que sean metabolizadores lentos o rápidos y por lo tanto la interacción fármaco con fármaco es mucho menor no hay interacción con clopidogrel y lo único que hay que vigilar de aquellos medicamentos que requieren el ácido para su absorción como son algunos antimicóticos los medicamentos para el VIH si hay que tomar en cuenta que pudieran disminuir su absorción al disminuir la secreción de ácido ok doctor huerta dos preguntas ideal la primera lo que le pregunto a los pacientes es costoso este medicamento nuevo pica que me está mandando es costoso comparado con los inhibidores de hombre protones que ya tenemos en el mercado el precio es semejante a algunos de los inhibidores de la bomba de protones no es más costoso la verdad y ya el costo-beneficio a largo plazo seguramente va a ser ok la segunda pregunta es es seguro estos medicamentos el paciente le dice a uno bueno yo he escuchado tantas cosas de los inhibidores de hombre protones en prensa el internet en fin estos nuevos medicamentos que tienen una acción mecanismo acción un poco diferente pero al fin y al cabo pues bloquean el ácido son seguros yo me lo puedo tomar con absoluta tranquilidad precisamente por el mecanismo de acción que tienen que no hay interacción con otros medicamentos se puede tomar de manera segura y prácticamente lo que se conoce hasta ahorita es que manejan los mismos posibles efectos colaterales a largo plazo que los inhibidores de la bomba de protones ok muchas gracias por la respuesta por último doctor valdovinos dos tips dos gastro tips que le podríamos decir un paciente a quien le vamos a formular pick up si ustedes tienen un paciente con enfermedad por reflujo con la variedad no erosiva o erosiva y su paciente es un poco desordenado y no toma los medicamentos antes de los alimentos y tiene dificultades para seguir un horario y un apego al tratamiento este es un paciente que es candidato a recibir los pick up dado que estos medicamentos no requieren de un horario específico asociado con la ingesta de alimentos ahora doctor huerta y este yo creo en lo que yo podría aportar con un tip es hay que usarlos en los pacientes que tienen múltiples medicamentos los que están con la polifarmacia sobre todo personas de más de 60 70 años que ya están tomando muchos medicamentos porque aunque no hay estudios formales sobre la gastroprotección y el papel de la gastroprotección la facilidad que tiene de no interactuar en algunos citocromos y de no tener interacción medicamentosa nos puede dar los dos beneficios de no tener que manipular dosis de otros medicamentos y también de tener la protección de el bloqueo del ácido para evitar la gastro patía por ahí eso por algunos medicamentos bueno excelente quiero felicitar a nuestros dos entrevistados en la noche de hoy que nos han ilustrado mucho sobre el uso de pick ups en estas patologías asociadas al ácido en este gastro call talks de la noche de hoy mil gracias por todas sus enseñanzas mil gracias por todos sus aportes pues para todos nosotros acá en colombia y espero pues verlos nuevamente doctor valdovino doctor huerta mil gracias por sus aportes gracias doctor juliao y gracias a los colegas colombianos y al doctor huerta muchas gracias este doctor cuidado realmente fue una experiencia muy agradable muchas gracias miguel y muchas felicidades por ese nombramiento tan merecido así es buenas noches a todos los invitamos a nuestro próximo gastro call talks de un tema bien interesante para todos ustedes gastroenterólogos y la comunidad médica en general muchas gracias gracias por ver el video